Periodismo hoy Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este su programa Periodismo hoy. Les saluda como todos los martes a esta hora de la tarde a Alexia Cervantes en compañía de Andrés Olis. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Pues sufriendo mi querida Alexia con estos terribles calores que nos han estado azotando aquí en la Ciudad de México los últimos días y que bueno, en todo el país, pero con mucho entusiasmo, con muchas ganas porque le estamos dando un nuevo impulso a este programa. Como siempre, que siempre lo hacemos con muchas ganas porque queremos que les gusten los temas y hoy tenemos un temazo, un temazo, mi querida Alexia. Sí, sin duda alguna, un tema que de entrada pudiera parecer una buena propuesta, pero hay que analizarla poco a poco. Antes de ir de lleno a este asunto, déjame mencionar también que apenas hace algunos días, la semana pasada, pues fue, lamentablemente fue asesinado otro periodista, el periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, fundador del diario digital Fuentes Fidedignas y columnista del debate, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, fue asesinado a golpes, Andrés. Que es el noveno periodista, solo en lo que va del año, Alexia. Recordemos que la peor cantidad de homicidios de periodistas que se había cometido fue durante el sexenio de Peña Nieto, que en un solo año, en 2017, fueron 12 periodistas asesinados en todo el año. Hoy no llegamos ni a la mitad del año y ya van 9 periodistas asesinados. Y que además, un colega que antes de que existiera el mecanismo de protección, en 2011, 2012, ya había sido extraído de Culiacán, ya lo habíamos traído refugiado en la Ciudad de México, ya había tenido medidas de protección, su nivel de riesgo había disminuido y por eso había regresado a Culiacán, a Sinaloa, a seguir haciendo periodismo. Y bueno, esto muestra una vez más que no hay acciones contundentes. Y lo mencionamos porque es curioso, paradójico y hasta lastimoso que desde los propios medios de comunicación que tenemos esta tarea de estar informando de ataques, de agresiones, de asesinatos, para dar cuenta de cómo está el panorama, muchas veces cuando se trata de un colega periodista, ahí nos quedamos callados. Entonces creo que es importante recalcarlo, creo que es importante condenar este hecho como el de otros asesinatos y pedir justicia como se hace en todos los casos. Pero de verdad que no quede como en una exigencia seca, como últimamente pareciera que así queda, una exigencia que no voltean a ver las autoridades. Vamos a platicar, vamos a seguir hablando de estos temas. La próxima semana vamos a hablar justamente del mecanismo de protección a periodistas y de cómo desde lo legal, desde la sociedad civil también se está trabajando para tener mecanismos que lejos de ser reactivos, que también prevengan estas situaciones. No, porque pues como dijera el dicho popularmente, luego queremos tapar el pozo después de que ya se ahogó el niño y tenemos que estar pensando en cómo hacer para que no asesinen a más colegas periodistas en nuestro país. Es justamente algo que tiene que ver con el tema de hoy, Alexia, porque la protección de periodistas no tiene que ver solamente con el que haya policías cuidando a los periodistas, que los policías no nos agredan, sino que tiene que ver con otros temas. Y hoy en el programa vamos a platicar de una propuesta que a mí en lo personal no me gusta. Lo he dicho muchas veces, lo hemos platicado en diferentes momentos, en otros espacios, pero aquí mismo también en este programa. Es una propuesta no solamente de donde viene, sino que ya es un tema mucho más añejo. Pero es una propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ofrece pues apoyo económico, apoyo en seguridad social para periodistas, que de dónde saldría pues atención a servicios de salud, de vivienda, es decir, apoyos sociales a periodistas. Y ese dinero, esos apoyos saldrían de recortar una parte del gasto en publicidad. Y esto pues de acuerdo con algunos periodistas, si bien la seguridad social es un derecho con el que deberíamos de contar todas las personas que trabajamos, hay que recordar que también es una obligación de las empresas. Y pues hacerlo de la manera en que se está planteando desde el Ejecutivo Federal, por supuesto, pues que nos pone en una condición de... Hay que analizarlo con todas las perspectivas posibles, porque evidentemente si le quitamos recursos de la publicidad, pues es también cortarle recursos, es cortarle ingresos a los medios, porque muchos dependen de la publicidad. Y para hablar de estos temas, hoy tenemos en este espacio pues un periodista que además es uno de los mejores reporteros de este país, un gran colega periodista que es Humberto Musacchio. Pero ¿qué les parece si antes de platicar sobre esto vamos a escuchar las recomendaciones de la semana en la agenda Periotips? ¡Vamos adelante! Periotips Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy Comenzamos con nuestras recomendaciones. El Centro de Formación en Periodismo Digital de la Universidad de Guadalajara invita al curso Estrategias de Comunicación en Situaciones de Crisis. El objetivo es adquirir o desarrollar conocimientos y habilidades para generar y gestionar estrategias de comunicación que permitan prevenir, resolver y enfrentar situaciones de crisis en organizaciones públicas y privadas. Está dirigido a comunicadores y responsables de oficinas de prensa y áreas de comunicación que deseen generar un plan que integre estrategias y procedimientos para el manejo y atención de situaciones de crisis que pueden presentarse en distintos momentos y escenarios en los que se comunican asuntos de interés público. La fecha límite para inscribirte es el 22 de mayo. El curso tendrá lugar del 6 de junio al 10 de julio y será de manera virtual. Puedes obtener más información en la página de Facebook, Centro de Formación en Periodismo Digital o bien puedes enviar un correo a cfpd.udgvirtual.udg.mx El Premio Gabo 2022 abrió convocatoria el pasado 27 de abril. En su décima edición, el Premio Gabo renovó sus categorías para así reafirmar la calidad y la coherencia ética como valores centrales del oficio. Las categorías serán las siguientes, texto, fotografía, audio, imagen y cobertura. Los trabajos concursantes deberán haber sido publicados por primera vez entre el 1 de julio de 2021 y el 7 de junio de 2022 y ser inscritos en la plataforma del premio antes de la fecha límite que será el miércoles 15 de junio de 2022. Puedes consultar las bases e inscribirte en la página web www.festivalgabo.com El Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter abrió convocatoria para su edición 2022. Se tomarán en cuenta trabajos relacionados con el eje temático Explotación de Bienes Naturales, Oportunidad o Amenaza y que hayan sido publicados entre el 31 de julio de 2021 y el 31 de julio de 2022 en medios mexicanos o medios extranjeros de lengua española divulgados en México. Habrá premios por las siguientes categorías Radio, Televisión y Multimedia, Prensa Escrita, Fotografía y Caricatura. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 1 de agosto de 2022 para periodistas de toda América Latina residentes en México. Consulta las bases en www.papwr.org Dudas o comentarios a info arroba papwr.org Gracias por su atención a esta Noti Agenda Periodtips. Pues comuníquense con nosotros. Ya saben que en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como Arroba Hoy Periodismo que allí recibimos, leemos y contestamos todos sus mensajes con muchísimo gusto. Y Andrés, déjame hacer un paréntesis porque entramos de lleno a la materia de este programa sin antes dar una felicitación por el Día de las Madres este 10 de mayo. Justamente es este martes 10 de mayo pues le mandamos un saludo afectuoso a todas las mamases que nos acompañan, a las mamases del equipo de producción por supuesto, porque sí hay mamases que están aquí en Periodismo Hoy a todas las mamás de Red Educación y a todas las mamás que quieran festejar su día, pues les mandamos un gran abrazo con muchísimo cariño. Claro que sí, Andrés. Y bueno, tenemos también, déjame decir que tenemos un comentario al comentario de María Guadalupe Gómez Quintana respecto al programa de la semana pasada. Dice, la arrogancia de muchos periodistas los hace caer en la trampa de que son un cuarto poder. Interesante propuesta de El Independiente. Saludos. El Independiente, recordemos, es este nuevo medio, esta nueva versión de este periódico del que hablamos la semana pasada. Y precisamente con su director, Carlos Ramírez, colega periodista. Pero si quieren volver a escuchar esta conversación sobre el proyecto, el tercer proyecto, El Independiente, sí, su tercera versión, pues pueden escucharlo a través del podcast de Periodismo Hoy que se encuentra siempre disponible en la página de Internet de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx Ahí está este podcast de la semana pasada como todos los demás de nuestra serie. Y como siempre, pues les agradecemos todos sus comentarios, sus sugerencias, todo lo que tienen a bien darnos y decirnos a través de nuestras redes sociodigitales. ¿Y qué te parece, Andrés, si vamos con las primeras pistas de periodismo en persona del día de hoy? Hoy vamos a hablar de una gran mujer, de una gran periodista, la primera de San Cristóbal de las Casas. Así es, Alexia, la primera reportera de San Cristóbal de las Casas Chiapas, pero que además fue fundadora de uno de los periódicos más importantes de aquella ciudad chiapaneca que vio el nacimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estamos hablando del periódico El Tiempo. Así es que, si saben o tienen una idea de quién vamos a hablar hoy en periodismo en persona, comuníquense a nuestras redes sociodigitales, a nuestras líneas de contacto. Mientras, ¿qué les parece si arrancamos de una vez esta conversación sobre la propuesta de dar seguridad social a periodistas con dinero que van a sacar, dice el presidente, del gasto en publicidad oficial? El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal asignará un porcentaje, el 25% del presupuesto destinado a publicidad oficial para, dice, brindar seguridad social a los periodistas del país que no cuenten con esa posibilidad, con estas prestaciones. Para dialogar en torno a esta propuesta tenemos el gusto de conversar con el periodista Humberto Musacchio, quien ya sabemos ha estado aquí con nosotros. Él ha dirigido secciones, suplementos culturales de las principales publicaciones de nuestro país. Es autor, entre otras obras, del Diccionario Enciclopédico de México, del libro Historia Gráfica del Periodismo Mexicano y también Historia del Periodismo Cultural de México, entre muchos otros libros. Así que estamos muy contentos, muy contentos de tenerle aquí en este espacio, en su casa, en Radio Educación. Bienvenido, Humberto. Gracias, muchas gracias. Pues la verdad es que sí, es un placer, un privilegio tener a un colega periodista con tantísima experiencia con Humberto Musacchio y que además nos puede ayudar mucho a ver, porque comentábamos previo a la grabación, pues que nos ha tocado la transición digital, pero también ahora vemos este tema. Y yo primero quería preguntarte, Humberto, ¿esta propuesta del presidente no es una forma de chayo disfrazado? No, yo creo que los periodistas merecemos tener seguridad social. La inmensa mayoría de los colegas no tienen seguridad social, no tienen seguro social, no tienen ISTE, la inmensa mayoría, repito, entre otras razones, porque, bueno, muchos somos colaboradores y otros que trabajan reporteando para los periódicos, para las estaciones de radio y hasta de televisión, tampoco tienen, les pagan por nota cuando les pagan y si no, pues se tienen que conformar con que aparezca su nombre. Entonces, en esas condiciones de sobreexplotación a la que está sometido el gremio, pues me parece que por lo menos deberían darle seguridad social. Mi punto de vista es que quitarle la seguridad social al presupuesto de publicidad es reducir todavía más el presupuesto de publicidad y es de ese presupuesto de donde sale para que nos paguen a los periodistas. Entonces, creo, pues, que es una forma tramposa de plantear el asunto. Qué bueno que lo dices así, Humberto, porque justo para allá íbamos también, ¿no? O sea, ¿cuál es tu punto de vista de todo este asunto de la publicidad oficial que en algún momento, por ejemplo, en el sexenio pasado, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues se criticó la cantidad de dinero que se destinó a la publicidad oficial y que hay que decirlo, además, por lo regular se va a unos cuantos medios. Pero justo este es el argumento, cuando baja la publicidad oficial, el argumento que muchos medios utilizan y de ahí se agarran para justo bajar el sueldo y bajar las prestaciones a los periodistas. Estamos hablando más o menos de 3 mil millones de pesos destinados al programa de publicidad oficial y si el 25% se va a estas prestaciones a seguridad social de periodistas, serían más o menos 750 millones de pesos. No, pues me gusta mucho que le den mucho dinero, 700 millones de pesos a la seguridad social, pero insisto, quitarle eso a la publicidad de los medios es mandar al desempleo a una gran cantidad de compañeros porque van a ser despedidos, eso no tiene remedio. Han estado siendo despedidos desde que empezó el sexenio y se recortaron los presupuestos. El gremio periodístico está en crisis y está en crisis por las políticas de recortes salariales, de recortes de publicidad que se traducen en recortes salariales y despidos. Déjame poner un poquito el contexto de esto que comentas, Humberto, porque sí, efectivamente, una de las cuestiones que han enfrentado los medios en los últimos años ha sido la reducción de sus ingresos publicitarios por el desarrollo de las tecnologías, por el nacimiento de nuevos medios, que es el mismo pastel que se reparte cada vez entre más comensales, ¿no? Es decir, cada vez hay más medios que reciben publicidad oficial y es menor el presupuesto y como bien lo apuntabas, de los ingresos de publicidad para los medios, una buena parte se supone que debe ser para pagar los salarios, además de pagar otro tipo de cosas que tienen los medios, ¿no? Entonces, si se reduce la inversión en publicidad en automático, se estaría afectando todavía más la ya de pauperada situación económica de los medios y que estaría orillando justamente a engrosar las filas del desempleo y a quienes aparte de todo tendríamos que estarle aportando estos recursos para la seguridad social que no es suficiente tampoco pensar solamente en la seguridad social sino también en el tema de la capacitación, la formación profesional continua que es un tema que además tú has trabajado mucho tiempo. No solo eso, hay otro asunto. En España, después de la muerte de Franco, unos cuatro o cinco años después, el presupuesto de publicidad dejó de ser decidido por el gobierno. ¿Cuánto se le daba cada periódico? Y para los medios impresos, solo para los impresos aclaro hasta donde yo sé, se conformó un organismo con representantes de todos los medios interesados que decidían cómo se iba a repartir el presupuesto y la propuesta central que se acató fue que la publicidad se diera en función de la circulación real de los periódicos porque yo puedo declarar que un periódico tira veinte millones de ejemplares, todos los periódicos inflan esas cifras para ganar anunciantes, pero el hecho es que ninguno tiene el tiraje que dice, entonces, si hay un comité que registra cuánto vende cada periódico, cuántos ejemplares le regresan, etcétera, es mucho más fácil establecer cómo se va a distribuir el presupuesto de publicidad para los impresos, insisto, ¿por qué para los impresos? Porque son los que le dan más elementos de juicio a los ciudadanos, lo quiero decir claramente, ¿por qué? Porque la televisión y la radio emiten mensajes muy importantes indudablemente, pero que se los lleve el viento en el momento en el que se emiten, este es el asunto, el sedimento que queda de los mensajes de radio y televisión no se compara con el de los medios escritos, que es mucho más permanente, y por otro lado, en los medios escritos se expresa la opinión más informada, más preparada, los mejores analistas, y esa opinión se le entrega al lector. Ya sé que en México tenemos apenas creo que un 11% de medios impresos que se editan con regularidad, que se leen, pero de todos modos me parece que no estaría nada mal adoptar esa receta que podemos tomar de la historia reciente de España, porque funcionó muy bien, al gobierno posfranquista le interesaba tener una ciudadanía politizada, de alguna manera hasta donde eso es posible despejar el ambiente político del fascismo, porque bueno, el franquismo fue la forma española del fascismo, se consiguió en cierta medida, no totalmente, sigue la derecha española siendo muy fuerte, pero la función que tuvieron los periódicos, a mejor época de periódicos como El País y otros, fue la de aquellos años donde hubo un control absoluto, regular, controladísimo, por todas las partes del presupuesto de publicidad, ¿por qué no hacemos algo así en México? Por una razón, porque a los gobernantes de todo nivel les interesa que la publicidad que pagan aparezca como una especie de favor, de regalo para los medios, no nos regalan nada, los políticos hacen su juego y la obligación que tenemos los periodistas es analizar la realidad, informar sobre ella, tener a la ciudadanía informada y formada también, informada como, pues con elementos de juicio, no conozco otra manera, entonces, insisto, queremos que cambie este régimen donde es el gobierno, no solo el federal, son también los gobiernos estatales y municipales los que dan publicidad según el leal saber y entender del que encabeza ese gobierno, cambiemos esa norma, alteremosla, ¿por qué vamos atenernos a eso? Y en ese caso no puede entrar en la bolsa de publicidad la seguridad social de los periodistas, es absurdo, nos quitan de una bolsa para meternos en la otra y eso nos van a meter muy poco dinero en la otra bolsa, me parece pues que es injusto, absurdo y que debemos rechazarlo terminantemente. Oye, déjame preguntarte, entonces, ¿de dónde crees tú que podría salir ese recurso si no sale el gasto de publicidad? Si el gobierno se compromete a fomentar la difusión de la información y de la opinión, bueno, los periódicos para empezar van a tener más recursos porque el problema es que se hace mal periodismo cuando no hay dinero, así de obvio, pero además yo no veo por qué si van a dar seguridad social a los periodistas tengan que quitárselo al presupuesto de publicidad porque no hay otro presupuesto en este país, no hay más dinero que ese para destinar a los periodistas a la seguridad social de los periodistas, esa pregunta se las hago yo a ustedes, ¿de veras creen que no hay dinero en otras partidas? Esa cantidad que mencionan tres mil millones son corcholatas en conjunto del presupuesto federal. Qué bueno que estamos abordando, desmenuzando otro punto de vista de esta propuesta que a bote pronto pudiera parecer muy buena, pudiera ser aplaudida, pero también hay que hacer énfasis o no sé cómo lo ves, Humberto, en que a final de cuentas le estás quitando una responsabilidad a las empresas de medios y entonces estás perpetuando un sistema en el que pues le pagas la nota, si te gusta la foto le pagas, si no te gusta no le pagas, casi casi de pago por eventos sin hacerse responsables de esos trabajadores que además están en un trabajo, están desempeñando un trabajo de alto riesgo, ¿no? O sea, es hacerle de alguna manera el caldo gordo a las empresas y quitarles responsabilidades, ¿no? En algunos casos sí, en muchos otros no, yo por ejemplo soy un articulista, los articulistas cobramos por artículo publicado, cobramos derechos de autor, no un sueldo, no somos empleados de los medios, somos colaboradores y se nos pagan inciso, se nos pagan derechos de autor, ese es el pago que debemos tener los colaboradores, aunque en algunas partes no respetan esto porque les gusta pagar más impuestos, pero bueno, es el problema de los medios, el asunto es ese, nosotros no somos empleados, el seguro social se lo dan las empresas a los empleados, pero el estado sí puede darle seguridad social a la ciudadanía completa, no se la dan porque, bueno, supongo que le faltan recursos al estado, pero hay países donde sí, todo mundo tiene seguridad social, todo mundo, yo no veo por qué en México no hemos avanzado hacia ese punto, hay seguridad social para quienes trabajan en la burocracia porque tienen ISTE, a los que trabajan en empresas privadas porque tienen seguro social y los que no, pues a defenderse como puedan, y este es el asunto, el estado tiene la obligación de proteger a los ciudadanos, las empresas privadas tienen obligaciones laborales con sus empleados, con sus empleados, insisto, los articulistas no somos empleados, los fotógrafos que venden sus fotos y no están en la nómina de los periódicos también son colaboradores igual que nosotros, incluso los corresponsales que pagan por nota, entonces hay que ver también cuál es el régimen laboral en cada caso. Sí, desde luego, porque el asunto también está en que luego muchos medios y, perdón, pero suele suceder hasta en radioeducación, tienen trabajadores que pues están cumpliendo funciones pues casi, casi de planta todo el tiempo, es su único trabajo, tienen horarios y se les paga como si fueran freelance, como si su trabajo fuera una colaboración, aunque están ahí de manera constante, recurrente y todos los días. De acuerdo, es cierto, deberían estar en nómina y tener seguridad social y Infonavit y todo lo que deben tener. O en todo caso que el salario o la contraprestación o el pago por el servicio sea lo suficiente como para que cada persona pudiese acceder a algún tipo de seguridad social, sea cual sea. Está el modelo del IMSS, ¿no? De que aún sin ser derechaviente cualquier persona puede tener acceso a atención médica o hay hospitales públicos como el Hospital General, el Hospital Juárez de México que justamente están diseñados para la población que no es derechaviente y a costos prácticamente gratuitos, ¿no? Pero, ¿qué más faltaría? ¿Qué otro modelo podríamos pensar, Humberto Musacchio, para que no pensemos solo en el tema de la atención médica? Porque está el asunto de las pensiones, jubilaciones, el derecho a la vivienda, el derecho al divertimento. ¿Qué más les faltaría? Mira, no tenemos derechos laborales los colaboradores, pero yo creo que en el caso de aquellos que tú mencionabas, que hacen un trabajo regular, permanente, hasta con horario, esos deben entrar en nómina. En el gobierno hay una gran cantidad de personal que está por honorarios, en el propio gobierno federal. El presidente López Obrador dijo cuando empezaba el sexenio que eso se iba a arreglar. Yo espero que lo haga antes de que termine su sexto año, porque es una promesa y las promesas políticas, pues, bueno, estamos acostumbrados a que no, a que rara vez se cumplen, pero yo creo que al licenciado López Obrador hay que decirle, oiga, pues hay que resolver ya este asunto, porque no solo es en los medios, en el sector público un enorme, un enorme porcentaje de los que trabajan ahí regularmente con horario y obligaciones como cualquier empleado, cobran por honorarios, no tienen sueldo y por supuesto no tienen seguridad social ni otras prestaciones, se hacen viejos, no tienen jubilación, es hermoso el panorama laboral, ¿no creen? Es complicadísimo, sin duda alguna Humberto Musacchio y si nos lo permites vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con este tema. Muy bien. Hacemos una pausa para recordarles nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como Arroba Hoy Periodismo y también para darles más pistas de nuestra sección Periodismo en Persona del día de hoy. Así es, porque en Periodismo en Persona vamos a hablar de una periodista que después de que cerrara el periódico El Tiempo que decíamos hace rato fue el periódico que dio a conocer el levantamiento zapatista el 1 de enero de 1994 pues dio pie a la creación de otro proyecto periodístico muy influyente que se llama La Foja Coleta que después de varios años de circular en papel en San Cristóbal de las Casas se convirtió en un exitosísimo podcast en vivo a través de redes digitales y nuestro personaje de hoy hay que decirlo si tienen alguna idea comuníquense pero para darles mayor referencia lamentablemente y con mucha tristeza pues falleció apenas hace unos días Pues si ya saben de quién se trata por favor envíen un mensaje a nuestras redes sociales de verdad retomamos esta cápsula con muchísimo cariño con muchísimo respeto para esta mujer y pues mientras continuamos hablando de esta propuesta de dar seguridad social a las y los periodistas con dinero originalmente destinado a la publicidad oficial Estamos platicando con el periodista Humberto Musac y estamos hablando en torno a pues esta propuesta de darle seguridad social a los periodistas de nuestro país a los periodistas freelance que pudiéramos llamar de alguna forma los periodistas independientes pero estamos platicando de que de alguna manera esta propuesta pues no resulta tan buena o cuando menos debe ser analizada porque el dinero saldría del presupuesto destinado a la publicidad oficial y este presupuesto es el que hace que muchos periodistas en nuestro país pues tengan un salario tengan un trabajo pero Humberto yo quisiera preguntarte que hiciéramos un poquito de pues como recuento para las personas que nos escuchan para los estudiantes que nos escuchan porque de alguna manera uno pudiera decir que ser periodista independiente es lo mejor ¿no? y que luego idealizamos esta independencia del periodista que muchas veces suele ser como un eufemismo para etiquetar lo que ya hemos dicho previo a este corte las condiciones de trabajo paupérrimas Valleco ¿cuál ha sido tu experiencia en este sentido? yo sé que Andrés por ejemplo pues le ha tocado freelancear a mí también en algún tiempo pero ¿qué les podría decir a las y los estudiantes a las personas que nos escuchan ¿cómo es en realidad este trabajo independiente? bueno yo creo que todo el mundo los estudiantes por ejemplo se aspiran a trabajar en los medios tener un lugar fijo y seguro un empleo seguro en los medios y eso es muy loable me parece que es muy legítimo lamentablemente pues los lugares son pocos y en este sexenio como se redujo drásticamente el presupuesto de publicidad en el primer año hubo más de 5 mil periodistas desempleados despedidos despedidos de las empresas para las que trabajaban entonces bueno yo para empezar quisiera que tuvieran seguridad en el empleo y todas las prestaciones inherentes no es posible en el caso de los que trabajamos por nuestra cuenta bueno pues yo creo que se requiere de muchas cosas para llegar a este punto yo por ejemplo no tengo jubilación mi seguro médico lo tengo que pagar yo y por ahí andamos pues no es una vida fácil pero también la experiencia nos da armas para defendernos en este punto yo lo que recomiendo es que trabajen en los periódicos un buen rato que conozcan bien en el medio que dominen su oficio que luego si quieren trabajar por su cuenta lo hagan pero que por lo pronto busquen empleo en un medio ya sea de radio televisión incluso de internet que ahora ya hay publicaciones que también pagan salarios no muchas ni muchos salarios pero ya las hay radio en fin yo creo que deben buscar un empleo en un lugar donde se hace periodismo todos los días con criterios profesionales y años después ya pueden emigrar a donde quieran pero primero creo que está este compromiso el estudiante que sale de la carrera debe entrar a trabajar y debe entrar a trabajar desde que es estudiante no veo por qué tenga que esperarse para mí la mejor escuela de periodismo son los periódicos yo creo que las escuelas te dan disciplina intelectual te centran en lo que se refiere a la teoría sabes para que uno sepa dónde está parado pero la experiencia la talacha diaria es lo que nos hace periodistas el periodismo recordémoslo porque a veces se olvida las universidades lo han incorporado ya como una profesión pero sigue siendo un oficio porque recoger información se aprende recogiendo información a escribir se aprende escribiendo pueden darnos una lista larga de consejos cómo hacer una u otra cosa sí pero si no las hacemos pues nunca vamos a dominarlas entonces yo lo que aconsejo siempre es que para adquirir oficio se metan a trabajar en un periódico en una estación de radio respetable de preferencia en la televisión pues en la televisión también aunque no me gustan mucho los noticieros de la televisión comercial pero bueno yo creo pues que todo periodista debe adquirir oficio y una vez que lo adquiere pues ya sabrá si trabaja por su cuenta o no pero lo primero es eso adquirir oficio y sin lugar a dudas porque como bien lo dices la universidad nos da metodología la universidad nos puede dar técnicas pero solamente echando a perder en la calle es como aprendemos realmente este oficio ¿no? eso y mira que tú eres expertazo porque pues te has dedicado décadas décadas y muchas décadas a educarnos como periodistas pero además impartiendo talleres ¿no? yo prácticamente no conozco un solo reportero o reportera de nuestra generación que no hayamos tomado por lo menos un taller contigo en algún momento de la vida pero también creo que eso del periodista freelance es una manera muy elegante de decir periodista desempleado porque tenemos que andar correteando la chuleta todos los días ¿no? cuando ahora es freelance el día que no trabajas no comes no comes y entonces eso se vuelve en ese círculo vicioso que bien comentas de que si la empresa de medios no tiene ingresos no subcontrata o no pide la colaboración y cuando hablamos de ese periodismo de hacerlo como independiente entramos en este otro rango de que poner una página web de noticias es muy fácil es muy barato pero normalmente quienes lo hacen no lo ven con la seriedad de que tiene que ser una empresa de que se tiene que registrar ante la Secretaría de Hacienda que va a pagar impuestos que tiene que generar ingresos para pagar salarios y entonces el periodismo independiente puede ser sí editorialmente hablando pero económicamente no tanto si creo que todavía esta transición de los medios impresos a internet se va a tardar un buen rato para que sea tan productiva como quisiéramos por razones obvias además yo quiero señalar otro factor también que incide de manera determinante en los problemas laborales de los periodistas y es que no tenemos una agrupación que nos defienda hay algunos sindicatos de empresa medio charros algunos otros son terriblemente combatidos por las empresas mismas pero no tenemos una agrupación no tenemos un colegio no tenemos un sindicato nacional no tenemos un sindicato de la ciudad de México en fin yo creo que habría que empezar por ahí lo intentamos los que fundamos la unión de periodistas democráticos donde había periodistas ejecutivos de periódicos periodistas que estaban en nómina colaboradores en fin pero pues era una agrupación más que nada para protestar cuando había algún golpe contra el gremio como ocurrió en el golpe excélsior en el sexenio de Luis Echeverría creo que fuimos la única agrupación de periodistas que protestó fuerte y aún así nuestra protesta se limitó a un par de revistas que no nos daban lugar en los periódicos no se podían meter con el presidente y él había dado órdenes para el golpe excélsior no tenemos pues una agrupación hagámosla trabajemos los periodistas jóvenes los que todavía tienen energía pues deberían entrarle y entrarle muy fuerte de otra manera que se vayan resignando a ganar poco dinero sueldos miserables no tener seguridad social ni jubilación ese es el futuro si uno no tiene todos estos elementos y no tiene un organismo que lo defienda eso me parece que es lo central pues creo que la propuesta o la puerta más bien está como abierta o podría estar más que planchado porque dentro de esta propuesta del presidente se considera hacer un censo para ver cuántos periodistas son los que requieren de este pues apoyo de este tema de la seguridad social habrá que ver también cómo se define periodista pero bueno ese es otro tema pero el asunto está en que la propuesta es que haya un comité de periodistas o una agrupación de periodistas que sean justo los encargados de censar y de darle seguimiento al apoyo económico ¿cómo ves esta propuesta particular Humberto? me encantaría que fueran periodistas los que se encargaran de hacer ese censo pero no creo que vaya a tener mucho por venir lo que se propone el gobierno querrá ser quien se encargue de todo sobre todo bajo el criterio de como se han dado en estos últimos años pero yo veo un riesgo adicional Humberto que es que la reacción de la sociedad de otras personas que digan ¿y por qué los periodistas sí y las señoras de las que venden quesadillas no? ¿o por qué no hacer este mismo modelo de seguridad social para taxistas para vendedores ambulantes para otras profesiones ¿no sería igual un riesgo que la sociedad vea como regresar a ciertos privilegios para la prensa? Bueno yo por eso digo que lo ideal sería que la seguridad social fuera un derecho universal no lo es no creo que lo vaya a ser en un futuro próximo pero el camino es ese que vayamos hacia la seguridad social universal de otra manera pues habrá estas cosas ya sé que el periodismo es muy importante que las para la sociedad debe ser indispensable lo que se quiera pero la señora de las quesadillas también tiene derecho me parece que no debe no debiera marginarse pero no veo por ningún lado el proyecto de la seguridad social universal por muy optimistas que queramos ser y por mucho que simpaticemos con uno u otro partido uno u otro gobierno oye Humberto a propósito de este tema y por acá que tengo la nota de la agencia France Press hablaban de este asunto de que el presidente por una parte dice está criticando constantemente a la prensa desde las conferencias matutinas y del otro lado hace este tipo de propuestas yo siento que son dos temas distintos pero bueno pues cuál es cuál es tu punto de vista no porque no es como que el presidente siempre se vaya a toda la prensa en general desde mi particular punto de vista hay personajes a los que ya agarró como Carlos Loret de Mola pero yo siento que son dos puntos diferentes pero cómo ves tú esta postura que pues comparte la agencia France Press que les parece paradójico yo creo que el presidente dice que él tiene derechos que ejerce su derecho al criticar a los periodistas de otros sectores sociales yo creo que los políticos los gobernantes no tienen derechos tienen atribuciones la atribución de un gobernante pues es resolver los problemas de la sociedad los problemas de la nación preservar la soberanía pero no entrar no bajarse a la arena de todos los días a pelearse con ningún ciudadano en el periodismo ya lo sabemos todos y vaya que los que estamos en este negocio sabemos mejor que nadie quién es quién en el periodismo quiénes son los periodistas respetables quiénes tienen pues digamos unas fortunas de origen sospechoso eso lo sabemos muy bien no nos lo cuentan pero yo creo que el todo todo gobernante toda autoridad requiere de un abanico muy amplio de opiniones de visiones de la realidad va a gobernar mejor el que tome en cuenta todo ese abanico de opiniones y de maneras de informar de recabar la información de mostrarnos la realidad yo sí defiendo el pluralismo y yo no voy a condenar a ningún colega porque sea un hipermillonario que hay algunos que lo son yo creo que si su dinero es mal habido pues para eso están los organismos del estado para eso está la fiscalía para eso está el SAT para eso están otros organismos no nos corresponde a los periodistas hacerla de policías contra los periodistas e insisto lo valioso de la pluralidad es que nos ayuda a entender mejor el mundo real entonces defendamos esa pluralidad no somos monjes no somos religiosos el periodismo no es una orden religiosa donde todo mundo debe comulgar con las mismas hostias yo creo que aquí caben todos y nuestra obligación es cumplir cada uno como entienda el oficio como entienda el periodismo cumplir lo mejor posible en favor de la sociedad si hay delincuentes si hay enriquecimiento ilegítimo lo que se quiera eso le corresponde al estado averiguarlo y sancionarlo no a nosotros o no piensan como yo total y absolutamente de acuerdo yo te compro la idea no somos ni orden religiosa ni tampoco somos evangelistas que vayamos reproduciendo la palabra verdadera de nadie documentando los hechos no somos policías ni fiscales exacto y está esa vieja premisa de que perro no come perro que es muy famosa en el gremio pero que además está otra parte tenemos una labor de fiscalización del poder público y el poder público pues debe de ocuparse de lo que la ley le mandata en lugar de estar presentando discusiones que no lo llevan a ningún lado pero también esta parte se quedará en el anecdotario Miquel Humberto pensando en el derecho de las audiencias a ser informadas con certeza con claridad con oportunidad y que puede estar contaminándose con estas discusiones desde diferentes escenarios ¿no? tal vez pero yo creo que nadie tiene la verdad absoluta nadie tiene toda la verdad porque para empezar no somos filósofos somos periodistas y lo que informamos es aquello que alcanzamos a ver a notar a escuchar a saber eso es lo que informamos y no tenemos tanta capacidad como para saberlo todo en todos los casos por eso conviene que haya muchas visiones de la realidad para que la ciudadanía para que los lectores los radioescuchas los televidentes estén mejor informados creo que nosotros tenemos que cumplir de esa manera lo mejor que podamos pero sabiendo que siempre somos una isla en este mar que es el periodismo pues ahí está nunca mejor dicho muchísimas gracias Humberto Musacchio se nos terminó el tiempo pasó volando está pues poquito más de media hora de conversación y te agradecemos como siempre muchísimo este tiempo esta conversación para las audiencias de Radio Educación y te enviamos un fuerte abrazo esperando que muy pronto podamos coincidir en este espacio eso espero les mando un abrazote muchas gracias Humberto Musacchio pues sin lugar a dudas sigue siendo un tema muy controversial sobre si periodistas merecemos o no que el Estado mexicano regale dinero público para seguridad social cuando hay otros mecanismos como la inscripción directa al seguro social como el recurso que cada persona puede hacer a las Afore o si queremos subsidiar a las empresas que son las que deberían de darnos esta seguridad social sin duda alguna la conversación con Humberto Musacchio nos da muchas luces pero seguirá siendo un tema muy controversial y si quieren volver a escuchar esta conversación con el maestraso Musacchio recuerden que estará disponible este mismísimo miércoles muy temprano en la página de podcast en nuestro micrositio de periodismo hoy en la página de Radio Educación www.elloenmedioradio.edu.mx y qué te parece Andrés si vamos de una vez a periodismo en persona del día de hoy hoy está especialmente dedicada a una gran mujer periodista la primera de San Cristóbal de las Casas una mujer con la que platicamos en este espacio tú la entrevistaste presentamos aquí esa charla además de que ya habíamos dedicado periodismo en persona a su trabajo y ahora con motivo de su sensible fallecimiento queremos rendirle este homenaje escuchen bien de quién se trata periodismo en persona hoy dedicado a Concepción Esperanza Villafuerte Blanco cuenta la anécdota que un día un gobernador le invitó a sentarse a su lado en el presidium durante un acto público a lo que ella sin chistar respondió yo no me siento con rateros y es que ese es el estilo honesto y directo de una de las periodistas más influyentes del sureste mexicano referente de varias generaciones y una mujer admirada y respetada por sus pares y sus propios detractores ella es Concepción Villafuerte Mi nombre es Concepción Villafuerte y mi madre me regaló su nombre Esperanza Blanco ella me contó su historia así es como a María Esperanza Concepción Villafuerte Blanco le gusta iniciar su propia biografía la cual comparte con las personas que se la piden Concepción Villafuerte Doña Conchita como la conocen nació en San Cristóbal de las Casas en 1946 auténtica coleta se dice y que es como llaman a quienes nacieron mestizos en esta importante ciudad de los altos de Chiapas ella recuerda que su madre la llamó Concepción conmovida por la historia de una mujer llamada Concepción Acevedo de la Yata una cristera perseguida y encarcelada por el gobierno de Plutarco Elías Calles y que al salir de prisión recorría el país para contar su historia seguro que llevar ese nombre y saber esa historia hicieron que Doña Conchita se fuera forjando una personalidad aguerrida combativa y revolucionaria ante cualquier abuso de poder Concepción Villafuerte tuvo que dejar la escuela por falta de recursos económicos y porque en esos años las mujeres no tenían derecho a continuar su formación profesional pero tuvo la oportunidad de aprender a escribir a máquina y consiguió trabajo como mecanógrafa en una empresa de transportes en aquellos años conoció un joven notificador de hacienda que había estudiado derecho su nombre era Amado Abendaño Figueroa con quien se casaría unos años después eran los años 60 años de cambio que incluyeron la llegada de una nueva forma de ver la fe cristiana a través de la teología de la liberación con una visión social y de izquierda que influyó en la manera de pensar y de ver el mundo de Conchita en el año de 1968 su esposo Amado decidió fundar el periódico tiempo del cual ella se convirtió inicialmente en administradora pero le gustó eso del periodismo y se involucró cada vez más en los contenidos hasta convertirse en la primera reportera de San Cristóbal de las Casas y quizá la primera en todo Chiapas en 1994 tiempo se convirtió en el medio más importante del mundo al haber dado la primicia del levantamiento del ejército zapatista de liberación nacional el EZLN en ese entonces el periódico ya era conocido por sus publicaciones a favor de los derechos humanos y de los pueblos indígenas de hecho antes del alzamiento zapatista tiempo Amado Avendaño y la propia Conchita habían recibido amenazas y un día su casa que era la redacción del periódico fue objeto de un ataque a balazos por diversas circunstancias políticas y económicas el periódico tiempo cerró pero no la intención de Villafuerte Blanco de seguir haciendo periodismo y en el año de 2006 decidió imprimir la foja coleta un pequeño diario de ocho páginas impresas en tamaño carta con el mismo sentido de hacer periodismo crítico y a favor de los derechos de las personas 15 años después la foja coleta sigue impulsando el buen periodismo y se convirtió en un noticiario diario que se transmite vía streaming por diferentes plataformas de internet con Conchita Villafuerte puntual al micrófono Concepción Villafuerte Blanco es la veterana la valiente e irreverente que incluso tuvo que enfrentar la discriminación y misoginia de los propios periodistas chapanecos hoy las nuevas generaciones la ven como una inspiración y ejemplo a seguir ella sigue viviendo en la misma casa donde se imprimía tiempo donde vio crecer a sus hijas e hijos y donde sigue redactando su columna y las notas que sabe seguirán causando malestar de la clase política y de quienes detentan el poder en San Cristóbal de las Casas y en todo Chiapas pues ya llegó la hora de despedirnos Andrés de verdad muchísimas gracias por sintonizarnos como siempre en las distintas frecuencias de radioeducación como siempre mi querida es el placer de compartir este espacio es un privilegio para mí por supuesto y reiterar mi abrazo fraterno a mi gran amigo Amado Avendaño Villafuerte por el sensible fallecimiento de su madre Doña Cuchita Villafuerte a que han sido hace apenas unos días y les recordamos que tenemos una cita el próximo martes pasadita la una de la tarde hasta el próximo martes Andrés Solís hasta el próximo martes Alexia Cervantes Periodismo Hoy Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa todo lo demás son relaciones públicas Trabajamos para usted en el servicio social Saray Pérez y Daniel Hernández en la edición digital Alejandro Ramírez la musicalización de Oscar Solís Edith Rojas en la asistencia de producción en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación y Andrés Solís Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.